bienvenidos a canal cultura boricua y hoy tenemos dedicada una pintura a esa gran actriz de telenovelas amalia cruz nacida un 10 de julio en mayagüez puerto rico es considerada por muchos en puerto rico como la eterna laura guzmán de aquella famosa novela laura guzmán culpable personaje central de esa telenovela de telemundo de 1983 la actriz se ubicó en los primeros planos en la popularidad por su labor protagónico con el actor mexicano juan ferrara pero antes de vivir ese momento de gloria la actriz nacida en el área oeste del país en el pueblo de mayagüez ya había recorrido el mundo del campo de la actuación fue bajo la tutela del inolvidable el mundo rivera álvarez que amalia cruz comenzó a dar sus pasos firmes en el mundo de la actuación obras como en el principio la noche era serena es significada en 1974 y la rey de mué se muere y el abanico de lady windermere en 1976 fueron algunas de las primeras producciones histriónicas en las que su nombre comenzó a plasmarse pero en medio de su segunda era de producciones melodramáticas en la pantalla chica del país amalia comenzó a ganar acceso al mundo televisivo los dedos de la mano producida en 1979 por el instituto de cultura puertorriqueña fue una de las primeras telenovelas en la que cruz formó parte de su elenco ese mismo año la actriz trabajó en amame que en guapa televisión protagonizaron yohana rosalía andrés carcía a paso seguido elaboró en el amor nuestro de cada día en 1980 con yohana rosalía y jen carlos y bancas en los roles estelares un año más tarde telemundo la reclutó para elaborar en sus producciones melodramáticas iniciándose allí en 1981 en los elencos de viernes social y modelos s a las cuales le sucedieron julieta 1982 y coralito 1983 fue esta última producción la cual marcó uno de los grandes aciertos de telemundo a la que siguió su protagonización en la obra guzmán culpable ya en los años sus siguientes amalia cruz laboró en los malodramas de telemundo mil y 1984 y cuando vuelva en 1985 así como actúa en las telenovelas del canal 4 y tele 11 como bien fueron ave de paso en 1987 sombras del pasado 1988 y carina montaner en 1989 el cierre del taller de telenovelas en el país causó una profunda crisis para la clase actoral pero los años sus siguientes cruz incursionó en el teatro trabajando en obras como el estanque dorado 1994 atrapados 1997 el cruz del cementerio 1998 y la comedia hoy se casa mi amante en el año 2000 del dramaturgo juan gonzález bonilla si bien las oportunidades en la pantalla chica mermaron grandemente para la clase actoral amalia actuó en la recordada miniserie las divorciadas por producida por vicky hernández igualmente laboró en cuando despierta el amor en 1999 y en 2008 en el unitario la recompensa que dirigió vicente castro pero lo que representó para la actriz un taller continuo de trabajo fue un proyecto radial que a través de las ondas de 940 m estableció la corporación para la difusión pública del gobierno de puerto rico en dicho taller la actriz se mantuvo activa hasta el año 2010 los cortes presupuestarios eliminaron su plaza junto a sus compañeros de trabajo abocó intensamente por el mantenimiento desde el taller dramático para las decisiones de la administración de turno no fueron lo suficientes receptivas a las peticiones escuchemos a la voz de amalia cruz en una protesta por esa situación de la emisora 940 m y el gobierno de puerto rico con los trabajadores y actrices en aquel momento escuchemos a amalia cruz en una protesta en el canal 6 del gobierno de puerto rico en el año 2010 que lo da a conocer el programa súper exclusivo de antulio santa rosa el programa de la comay oye esto tú te te acuerdas de esa gran actriz amalia cruz me encuentro con una compañera una amiga de mucho tiempo una gran actriz amalia cruz cómo está la cosa amalia yo me siento triste porque a esta edad uno teniendo que hacer estos piquetes y estas cosas y defendiendo el dinerito que nos ganamos es bien triste yo quiero sostener la sombría permíteme sé que ha sido han sido unos años recientes difíciles y queremos aprovechar para hablar con amalia cruz y que nos cuente cuál ha sido ese día cruz que ha tenido que pasar yo sé que en puerto rico pues hay escasez de trabajo pero nosotros somos parte de esa cultura que aviva a la gente a seguir viviendo a seguir animándose a seguir riendo nosotros en la radio aunque se vaya la luz el agua la gente pone la radio y escucha nuestros programas por eso yo estos últimos años que me quedan de vida me siento bien orgullosa de trabajar en el canal 6 en el proyecto de radio he estado enferma pero es que tuve que atender mucha gente sé que tu entorno familiar toda mi familia yo soy mayagüezana y me tocó ser jefa de familia mi esposo murió al año y medio de yo haberme casado y pues tuve mi familia, mi hermano retardado, mi madre mayor mi hermana que no estaba bien de salud y tuve que trabajar para ellos cuando me doy cuenta ya me estoy poniendo vieja entonces empecé a enterrarlos y pensé que ahora yo me iba a poder dedicar a mi tranquila y me he dado cuenta que no que tengo que estar en la calle cogiendo sol aunque me duelen los huesos para respaldar a mis compañeros y me gustaría respaldar a toda la gente que está sin trabajo porque Dios mío esto tiene que solucionarse la gente tiene que comer la gente tiene que beber no podemos quedarnos callados quiero mandarle un saludo a todo que es mayagüezano igual que yo me siento muy orgullosa de él y al otro compañero Héctor travieso a Héctor que trabajé muchos años con él felicidades por salir entre los mejores programas todo lo puertorriqueño que se haga sea lo que sea tenemos que sentirnos orgullosos y apoyarlo ok mujeres muchas bendiciones yo te bendiga gracias señores esa gran actriz Amalia Cruz que está pasando por un momento de salud le he encontrado unos módulos de 8 centímetros aproximadamente en uno de sus senos y en un pulmón pobre y aún los médicos ella está esperando otro por los resultados si y este Amalia sabe que estamos contigo nos sentimos también bien orgullosos de ti porque siempre ha sido una mujer recta y sabemos lo buena hija hermana esposa de todo lo que lo que puede ser un ser humano sacrificada esa muchacha lo sacrificaba toda su vida eso es trabajando acá con nosotros en Carina Montané todas las novelas eso es porque así era nada más que pendiente de su familia eso es así un aplauso para la señora Amalia Cruz ahí la tenemos sonriente en esa pintura esperamos que no sea la última para el pueblo de Puerto Rico pues seguimos pintando pinturas extraordinarias de todos los artistas y de todas las personalidades que han dejado huella en el corazón del alma del puertorriqueño si te gustó la pintura dale like comparte suscríbete gracias por tu tiempo gracias por tu tiempo Y ya está.